¡Ven, ven, ven! ¡Embólate! ¡Ven, ven, ven! ¡Embólate! ¡Los super embajadores! ¡En serio, más grandes producciones! ¡Max Music Internacional! ¡Está presentando a los super embajadores del folclor! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para tomar! ¡Priba, boy! ¡Priba, boy! ¡Priba, boy! ¡Que cante Henry Cortés! De tanto amor que prometiste, ahora me vienes con sorpresa De tanto amor que juraste, ahora me sales engañando De tanto amor que prometiste, ahora me vienes con sorpresa De tanto amor que juraste, ahora me sales engañando Mentirosa, 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 nunca me hiciste Mentirosa, mentirosa, solo me terminaste Ay, 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 solo me terminaste Me acabaste Mentirosa, 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 nunca me mataste Mentirosa, mentirosa, solo me terminaste Ese, que sí, yo, que sí, yo, que sí Solo me terminaste Me hiciste creer que yo era el único dueño de tu corazón Tú eres mi chiquito, mi gordito, uchi-cuchi, así me decías Sin embargo, dejo de tu lado, con uno y con otro me engañabas Oye, traicionera ¿Qué suena, qué suena? Es el saxo Del DJ Magio de Torres De tanto amor que prometiste, ahora me vienes con sorpresas De tanto amor que juraste, ahora me sales engañando De tanto amor que juraste, ahora me sales engañando Mentirosa, mentirosa, nunca me hiciste Mentirosa, mentirosa, solo me utilizaste Ay, 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 solo tú me utilizaste Mentirosa, mentirosa, nunca me amaste Mentirosa, mentirosa, solo me utilizaste Ay, 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 solo tú me utilizaste Tanto amor, tanto cariño, todo, todo ya terminó Por tus traiciones, por tus engaños, nuestro amor ya se acabó Tanto amor, tanto cariño, todo ya terminó Por tus traiciones, por tus engaños, nuestro amor ya se acabó Seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos gozando Tomando, tomando Chaleando, chaleando En todas las fiestas de los diferentes pueblos de nuestra amada patria, Perú Música Y donde está la gente linda de rapia Las solteritas de gafas La gente chelita de Cajacay Música Toma, 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 toma Eso sí Música Así, 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 así Música Una vueltecita chévere, chévere Otra vueltecita chévere, chévere Una vueltecita chévere, chévere Otra vueltecita más Música Y la gente linda de Cata, mis hermanos de Chiquián Super embajadores del Bolsor, Vales, Perú Y todo el mundo con amor ¡Oye!